Gracias. 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 «Джензи». Шановні пані та панове, вітаємо вас у Львівській національній опері. Ласкаво просимо вас вимкнути свої мобільні телефони, бо саме зараз ви матимете неповторну можливість поринути у світ фантазії та відчути неймовірну симфонію життя. Не робіть, будь ласка, фото і відеозйомки, бо тим ви відволікатиметесь від високого мистецтва. ¡Bajamos a ti de bien ver y no olvidar de los emociones! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días, señores y señores! Bienvenidos al Teatro de la Nación de Leopoldo. Hoy, en su día de 150 años, nos reunió la slovena ucraniana operadora, cuyo voz encaró al corazón millones de personas, desde Lleva a Milán, de París y Nueva York, Solomía Cruciñizca. Hoy en su 50ée aniversario se oculta la gloriosa cantante leica Solomía Cruciñizca. Nuestro evento no está debido a la emoción y la prójidez de la Nación de las fuerzas de la Nación de la Nación de Estados Unidos. La nuestra cerrada de Jubileos se convierte gracias al heroísmo y al coraggio de las fuerzas armadas de la Nación. ¡Puede la noticia de estos invitados! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a por verlo, pegar os señoritas y señoritas y帆ões y señoristas. Okay, solomía Kru Gitónsv Suez� theatre por asociato. Converto a reconstrucción, una iglesia muy bonita. Confu área. Con nuestra nuestra costa la ciudad. ¡Muchas gracias a Solomía Krochiniñezca, también a la comunidad de teatro, que nos tiene el nombre de Solomía Krochiniñezca. Por lo que creemos un moderno, cultural, un país de la cultura. Gracias a los poderes, gracias a todos. Hoy os hechos muy agradecidos, señor ministro, señor presidente, señor presidente, nuestros italianos amigos. En realidad, Solomía Krochiniñezca es una actividad operadora, y toda la gran escena de todo el mundo, y todas las grandes escenas de este mundo aplaudieron a su historia. Cada país, como la Italia, como la Pública, quería creerla su propia, pero ella siempre decía con orgullo, que ella es un país de la naturaleza, y sobre su nacionalidad deben saber todos. La persona, en su vida, estaba en la naturaleza, pero siempre con la fuerza de la naturaleza y la revolución de la naturaleza. Y el talento, el talento, los poderososos, cero lasgentes, los templos, los puños, las personas, losligtvisuales, los muñanes, los cantantes, los artistas mizados, los maestros, los ciudadanos, los músicos, los músicos, los músicos, los canales aquí a sus, los estudios, los sitios y los músicos. y que nos da deepensas el mundo. Esta es la nación fuerte y talento y talento. ¡S splanio! ¡S mora de dipolector Italíseo Instituto de Cultura en Ucrania Eduardo Crizafulli. ¡Bienvenite y bueno y sin mateo! Gracias por hablar de vosotros. Gracias por hablar de las actividades del Instituto de Cultura. Son muy contento de ser entrado después de esta guerra insensata y criminale. Gracias el ministro Tercenco, el representante de todas las autoridades, del militare, del sindaco, etc., este fantastico teatro, y la nuestra delegación, Franco Moretti, el maestro Alberto Veronesi, Alessandra Delefave. Y nosotros estamos aquí también para testimoniar la nuestra acción política y cultural al pueblo ucraniano. ¡Sclavo Ucraní! ¡Gracias! 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 Ucraina con sus valores de libertad y democracia en Europa, a pleno título en Europa. ¡Eviva la nuestra amistad, Slava Ucraina! ¡Eviva la amistad! 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 ¡Gracias! 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 Solomía, brava! 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 ¡Gracias! 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 La Crucellesca cantaba una de las más importantes partes de la repertuación dramática de soprano, la partida de Giocondi. Y, lo importante, no solo tomaba sus dificultades, sino que pudiera lograr un rol tan tan alto que perversa a suerte. ¡Bravo, Solomía! La partida de Giocondi escuchaba en el teatro de Odessa, de Varsovia, de Buenos Aires. En el año 1900 la revista El Corriere de Varsovia escribió La Crucellesca ha cantado uno de los más difíciles roles del repertorio sopranile Gioconda. Es importante señalar que ella no solo ha superado la dificultad vocales, sino que ha conseguido interpretar a alto nivel el rol casi superando sí misma. La suya Gioconda fue escuchada en el teatro de Odessa, de Varsovia, de Buenos Aires. De vuestro nombre, Aria Alvisa Badoero, de la obra Gioconda. Amílcara Ponchieli. En la obra Gioconda de Amílcara Ponchieli, de la obra Gioconda de Amílcara Ponchieli, de la obra Gioconda de Amílcara Ponchieli, de la obra Gioconda de Alvisa Badoero, en la interpretación del solista internacional El Basso, de Taras Beresansky. ¡Gracias! 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 la colaboración La conversación con el ilustre director italiano Arturo Toscanini es una página triunfada de la carrera de Solomía Cuscelnitzka. Toscanini la ha elegido para el debut de las obras contemporáneas de Richard Strauss, Salome y Estata Electra, en las presentaciones del grande teatro a la escala de Milano. Richard Strauss, escena Salomei de la obra de Solomía. Vekonuje providna solistka Dniprovskoho Akademičnoho Teatro Operata Baletu, Katerina Mekolajko. Escena de Salomei de la obra de Omonía de Richard Strauss, interpreta la solista de la obra de Dnipro, Katerina Mekolajko. 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 Odessi, Udine, Santiago, Varsali. Ariea Margarita, z opere Faust, Charla Gounod, prozvucit' u wykonanni solistki Lvivskoj naționalej opere Darii Litovchenko. Charla Gounod, Ariea di Margherita dall'opera Faust, canta solista d'opera naționale di Leopoli, il soprano Darii Litovchenko. Aplausos Muzica ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ...отдяшу оперної сцени. Останні її виступи відбулися в театрі Сан-Карло у Неаполі у 1920 році. В числі останніх вистав вона виконала партію, яку співала у театрах кількох континентів. Це була роль Ельзе в славетній вагнерівській музичній драмі Лоенгрі. Рецензент поетично оцінює неповторність Крушельницької у цій партії. У партії Ельзи сеньора Крушельницька здійснює таку тонку роботу виконавиці, яку лише можна уявити. Зі своїм прекрасним даром талановитої актриси і чудової співачки вона настільки красиво, витончено і вдало входить у роль, що вся поезія образу не наче струменіє ніжними пахощами, коли втілюється в цій незрівнянній артистці. Часопис Ларезон, Буэнос-Айрес, 1913 рік. Браво, Соломія! Партию Ельзи Соломія Крушельницька виконувала у Кракові, Удине, Парми, Палермо, Варшаві, Парижі, Буэнос-Айресі, Наполі. Ла Крушельницька, за 27 років, була чудовна велика кантантка на свій рік. Ла Крушельницька, за 28 років, була чудовна велика кантантка на свій рік. Катерина Меколайко та солист Харківської национальної опери Олександр Шульц та хор і оркестер Львівської национальної опери. Рихард Фагна, dall'Oпера Лоенгрим, Марча Нузиале, едуетто Ельзи Лоенгрим, interpretи, коро и оркестра dell'Oпера Nazionale di Leopоль и у сопрани Катерина Меколайко, у тенора Олександр Шульц. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Solomía, brava. Giuseppe Verdi, aria e cabaletta di Silva dall'Opera Hernani, canta il basso Serhii Kovnir. Il sacro di mia magione, presso lei che spose serdovra d'un Silva, due seduttori, io scorro. Entrato la miei figli cavalieri. Sì, ognun testimone del disonore dell'onta che si rega il suo signore. Infelice, e tu credevi, Sì, mei figlio immacolato, Del cocrine fra le nevi, Piombe in vece, piombe in vece il Gisonor. Ah, perché, perché me dade in seno, Ciò il cuore m'ha serpato, Mi doveva gli anni almeno Far di cielo, far di cielo, Ancora il cuore, Far di cielo, Ancora il cuore, Mi doveva gli anni almeno Far di cielo, Far di cielo, Ancora il cuore, Ancora il cuore, Ancora il cuore, Ancora il cuore, Ancora becce, ¡Gracias! 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 Partia de los demonios en el diseño de Solomía y Crucielnizco звучaba en los teatros de Odessa y de Vargas. Concluyamos nuestro narrador y el programa musical de este gran concerto Solomía Brava con la viva esperanza de haber ríperciso el camino artístico de Solomía Crucielnizca. Una cantante genial y de haber vivido las emociones del público de aquellos tiempos al contacto con su arte. ¡Ahora escucharemos aria de Otello, canta Alexander Schulz! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 La historia es una historia de la comunidad y de la Universidad de Penalista de Escalia, la Secretaría de Escuridad de York, el Instituto de la Polución de la Universidad de Venezuela para apoyo para este evento de executeemos el sueño. Los días de intoacerse a Mariana Centínísca, Pedro Radejko y Alexi Kovitano. Reciar de la base de la Universidad de Buenos Aires, Gracias a todos ustedes. Por su nombre, por su nombre y por los espectadores, agradezco desde el maestro. Pano maestro, no es suerte, ahora vais a Lviv ir a la vez. Y, por supuesto, agradezco a estos diamantes, los que escucharon hoy en esta escena por la orquesta de Lviv. Aplausos. 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 ¿Cuánto países y los continentes nos miramos? Nos miramos de 3 continentes, 10 países del mundo Un mensaje no puedo no perderte ¿Qué es un mensaje en el tiempo de la guerra? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Bueno, ahora voy a передать, creo que juntos con雨 con solistas Ahora voy a favor de la escena. ¿Quién les cuida por ti no hubo? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!